Exclusiva del Trono y es que Javi Espinosa no va a seguir en Porcinos. Además, todo apunta a que el ya exjugador de Porcinos fichará o está muy cerca de Aniquiladores. Así se confirma lo que decía Juan Guarnizo, que traería un jugador que sería de un nivel similar o superior a Fran Hernández. Recuerda seguirnos en el Trono.pro